Hola, en esta ocasión les vengo a mostrar una aplicación que está hecho con Python. Bueno, también me he valido de una ayuda de ChatGPT. Bueno, lo hemos hecho entre los dos. Y... ¡Ay! Y este... Para este ejemplo vamos a descargar la aplicación, ¿cierto? Hemos abierto una terminal, estamos dentro de un entorno Linux, un género Linux. Estoy actualmente con Arch Linux. Y, ¿qué hago acá? Entonces pongo acá, voy a ver dónde estoy, pwd, ahí estoy en home sd con mi usuario. Ok, aquí. Entonces voy a descargarlo, git clone, voy a usar este comando, vamos a copiar aquí el código, vamos a copiarlo aquí, y lo vamos a pegar acá. Esto ya no lo usamos, esto tampoco. Sí, cerramos ya. Entonces... Le damos Enter aquí. ¿Qué ha hecho esto? Limpiemos con Ctrl L. L es el listamos. Y vimos que ha creado una carpeta que se llama SubirRachivos. Entonces, cambiamos de directorio a ese nuevo directorio que ha creado, que se llama SubirRachivos. Tabulamos para completar todo. Le damos Enter. Listamos que adentro tiene un .py. Ahí está la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ponemos Python, Upload, tabulamos para que lo complete y vamos a estirar un poco más esto y le damos Enter. Aquí nos está preguntando dónde se van a guardar los archivos. O sea, lo que va a hacer esto es va a desplegar como un servicio, va a exponer un puerto, y al momento de que en el otro computador, digamos, que entre a la IP, él va a recibir este equipo, va a recibir los archivos para guardarlos. Entonces, por eso, me pregunta, ¿dónde quiere guardar los archivos? Entonces, yo le digo, Home, mi usuario, jsd, le voy a decir que lo guarde en Downloads, Downloads, y le damos Enter. Entonces, también nos ha detectado que la IP, en este caso, mi IP, es esta de acá. Es la 122-168-144-7080. Está abriendo el puerto 7080. Entonces, vamos a copiar esto, vamos a ver si es cierto aquí. Vamos a ponerle en la barra de direcciones. Pegamos. Pegamos. Y tiene este aspecto. En la otra máquina, que cualquiera que esté en nuestro, cualquiera que esté en nuestra, dentro de nuestra red local, va a tomar el, este, va, se va a mostrar bajo este IP, ¿no? Y este puerto. Digamos que yo estoy, a ver, vamos a ver. Yo estoy ahora en el, en mi otra, en mi, en mi, estoy en mi celular, vamos a ver si lo puede hacer. Tenemos que ingresar en el celular, 192.168.1.442.7080, 7080. A ver, le doy Enter, en mi celular. Ya, ahí sí me apareció. Vamos a ver el otro. También podemos ver, mediante el, la terminal. Este es la IP de mi, de mi celular. Que está conectado. Voy a seleccionar algún archivo para subir. A ver, que, que me da, a ver. A ver, ahí, 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 un momentito. A ver, un rato. Ya, vamos a elegir una imagen. En la computadora, en la otra computadora, es seleccionado el browser, es seleccion, este, Sí, o si no, seleccionado el archivo, o browse, que, me indican la navegación. Y después que he seleccionado el archivo, le doy subir el archivo. Y aquí vemos que, ya, parece que ya la ha subido. Vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que, había guardado en la ruta, downloads, que es esta. Ah, aquí está. Esta es la imagen que, se ha subido. Ah, se ha subido por el otro servidor, y este lo ha recibido. Podemos hacer una prueba, también, acá, ¿no? Brows. A ver, vamos a, 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 música. No, no tengo nada, está vacío. Y ahí no, también. Voy a abrir esto. Y lo voy a mandar a, le doy aquí en subir el archivo. Me dice que, el archivo fue subido exitosamente. A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a ir al navegador de archivos, y lo ha descargado acá, está en notas. Abre con el editor de texto, sí, estas son las notas. Ajá. Está en downloads. Y regreso a la página, ¿no? Regreso a la página anterior. Para, para que no vuelva a subirlo, entonces lo, lo limpio acá. Limpiar el archivo. Y ya está limpio. Y ya hacemos otra vez lo mismo, ¿no? Seleccionamos cualquier archivo y subimos, volvemos a subir. ¿Para qué nos sirve esto? Tal vez, ustedes estén trabajando en alguna empresa, y justo ese laptop está, digamos, bloqueado. No puedes subir, no puedes compartir, no puedes hacer nada. Y a veces necesitas, este, tomar unos apuntes, digamos. Algunas notas. Y lo puedes transferir de esta manera, ¿no? Hay máquinas a veces que lo bloquean, que no se puede ni meter el USB en antes. Podemos acceder de esta manera. Y podemos compartir los archivos. Y lo mismo podemos hacer con una, con una, con un servidor que esté publicado, con una IP pública. Y corremos lo mismo, el mismo script de Python. El mismo script de Python. Y ese tomaría la IP de ese servidor público, ¿no? Y también abriría, abriría la, la, el, el puerto 7080, ¿no? Eso sí, en caso lo puede, lo quisieran usar con una IP pública. Y eso es todo. Eso es lo que hace esta aplicación. Bueno, gracias por su atención. Espero que a alguien le sirva.